El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lamentado que la única decisión del Gobierno de Paje para ayudar a los sectores más afectados por la crisis económica sea prohibir y cerrar, más cuando los datos del paro conocidos este martes arrojan una caída de la afiliación que describe como realmente preocupante, un desceso de la contratación alarmante con un 40% de paro juvenil o dos de cada tres parados de la región que son del sector servicios, especialmente vinculado a la hostelería, por lo que ha apostado por soluciones urgentes para estos negocios. Y cuando una región como la nuestra, Castilla-La Mancha, ve que dos de cada tres parados están directamente ligados al sector servicios y a la hostelería y que la decisión que pone encima de la mesa el presidente de Castilla-La Mancha para ayudar a estos sectores es la de prohibirles trabajar y la de cerrar sus negocios, uno se pregunta que qué está haciendo el Gobierno de Emiliano García Paje para evitar que el desempleo se dispare en Castilla-La Mancha en las cifras alarmantes a las que se está disparando. Núñez ha incidido en que Castilla-La Mancha cuenta con 192.205 parados, unas cifras que se acercan de nuevo al horizonte de los 200.000 parados. Núñez ha recordado que el Partido Popular de Castilla-La Mancha lleva meses trasladando propuestas al Gobierno regional que provienen de la escucha activa con la sociedad castellano-manchega, ya que esta situación estaba siendo advertida por los populares, criticando que Paje no haya querido escuchar. La situación que estamos atravesando desde el punto de vista económico es algo que estábamos advirtiendo que iba a pasar. Y lo que es más grave, se han planteado medidas desde el punto de vista de la recuperación económica y de la incentivación de nuestra economía durante todos estos meses atrás, en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, que Emiliano García Paje no ha querido escuchar. Hoy hemos conocido un terrible dato, el paro sube con mucha fuerza en Castilla-La Mancha, hasta 192.205 parados. Castilla-La Mancha se acerca de nuevo a ese horizonte de los 200.000 parados a los que nos llevó ya un Gobierno socialista, en aquel caso liderado por José María Barreda. Y hoy de nuevo, con otro socialista al frente, Emiliano García Paje, nos volvemos a aproximar a esa cifra de los 200.000 parados.